Hola chicos, espero que estén todos muy bien. ¿Están listos para empezar una nueva clase de música? Ok, genial. Esta vez vamos a comenzar una nueva unidad con instrumentos musicales. Es una parte súper divertida de la música que podemos aprender. Y aunque ustedes quizás ya conocen algunos, estoy seguro que van a aprender muchos más. Hoy vamos a hacerlo a través de una canción bastante divertida llamada La Sinfonía Inconclusa del Mar. Inconclusa es algo que no termina propiamente y ya van a ver por qué. ¿Ok? Vamos a aprender el comienzo de la canción y después vamos a aprender algunos movimientos de cómo se tocan ciertos instrumentos y el resto de la canción ustedes la van a cantar conmigo ya un poquito más sobre la marcha. ¿Vale? Ok, aquí vamos. Esta es la primera parte, es una parte lenta en la canción y comienza a hablar de cómo empezó todo esto, cómo empezó la sinfonía. Dice así, en un peñón de la roca que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. ¿Van conmigo? En un peñón de la roca que bate el mar noche y día se reunieron muchos peces a ensayar la sinfonía. Misma melodía en la segunda parte, empiezan a hablar del director y fíjense que el director es una especie de pez, el pejerrey. Dice El director pejerrey, anteojitos de caray, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Y aquí agarra ritmo, ¿sí? A ver, el director conmigo. El director pejerrey, anteojitos de caray, con batuta y diapasón, dio comienzo a la función. Bien, esa es la primera parte. La melodía se va a seguir repitiendo, aunque el ritmo sea un poquito más acelerado para las siguientes partes. Así que pendientes de aprendérsela bien. Ahora, necesito que se pongan de pie y vamos a imitar algunos de los instrumentos. ¿Sí? Quiero que imiten los instrumentos conmigo, así que de pie. ¿Vamos? ¿Preparados? Esta canción coloca los distintos peces a tocar distintos instrumentos. Bueno, no todos son peces, animales marítimos, digamos. ¿Sí? Y algunos de ellos vamos a hacer los movimientos nosotros mientras cantamos. Al final de cada estrofa vamos a hacer algunos de los instrumentos. El primero que vamos a hacer es la batería. Entonces, ¿preparado? Agarrado a las baquetas, vamos a hacer Taca-taca-pum, 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 pum-pum-pum-pum. ¿Lo tienen? A ver. Taca-taca-pum, ¿sí? Conmigo. Un, dos, tres. Taca-taca-pum, taca-taca-pum, taca-taca-pum-pum-pum-pum-pum. Lo hacemos dos veces. Bien. El segundo instrumento va a ser el contrabajo. ¿Ok? Entonces, el contrabajo se toca de pie. Aquí se marcan las notas y se rasga en la parte de abajo. A veces se toca con el arco, pero hoy lo vamos a rasgar. Y hacemos. ¿Primos? Bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-boom. ¿Preparados? A ver. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum. Bum-bum-bum-bum-bum-bum. Dos veces. Cada uno de los instrumentos vamos a repetirlo dos veces. El siguiente, el tercero, es la trompeta. Entonces agarramos nuestra trompeta, aquí arriba marcamos los pistones con tres dedos nada más y hacemos ta 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 El cuarto instrumento que vamos a hacer son los platillos. Hay distintos platillos, hay platillos que se golpean con las paquetas. Esta vez vamos a agarrar los que son de golpearse entre sí y hacemos... Chis, 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 chis. Sí, ese es el único que vamos a hacer con un ritmo y una melodía distinta. Bueno, no con melodía, solo con el ritmo distinto. El quinto instrumento que vamos a hacer va a ser el arpa. ¿Sí? El arpa es ese instrumento de cuerdas que se toca rasgando con los dedos. Entonces, aquí vamos a hacerlo de costado y hacemos... Blam, 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 blam. ¿Vale? Luego viene el trombón. Y el trombón se toca deslizando la vara. ¿Vale? Entonces hacemos... Genial. El violín... Genial. Lo último no es un instrumento, sino una técnica de canto que se llama boca kiusa. Significa cantar con la boca cerrada. Entonces hacemos... Mmm... 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 Como pronunciando una M. Mmm... 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 Bien. Estos no son todos los instrumentos que se mencionan en la canción, pero ya que conocen la melodía y que la canción es un poquito larga, Vamos a empezar a cantarla y ustedes lo van a hacer conmigo. Necesito que estén preparados para que hagan los movimientos también. ¡Gracias! 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 El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra. Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos. Una vieja tararira trata de afinar su lira. Mientras que un chico lenguado toca el arpa de costado Blam, 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 blam Sopla el bagre, bigotudo, un flautín muy puntiagudo Y cerquita el tiburón toca que toca el trombón Una fila de delfines atacaban los violines Y un salmón con su violón se quedó en el calderón El calderón es una figura musical que hace que todo se quede tal cual hasta que el director diga lo contrario Un tortugo regordete resoplaba el clarinete A la par que las medusas practicaban bocaquiusa De repente una ola enorme, un gran viento huracanado Silenció toda la orquesta, instrumentos y pescados Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón Fue la gran ballena sorda que acabó con la función Bien mis niños, esa es la canción que quería presentarles hoy Comenzando a ver los instrumentos musicales Espero que la hayan disfrutado, que hayan hecho todos los movimientos Y cuando estén listos y hayan revisado la guía pedagógica Pues los espero en Classroom para que vean la tarea que les voy a dejar allí Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!